Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa del Clipset Lab los tablets de 7 pulgadas más deseados del momento Se trata del Amazon Kindle Fire HD, del Google Nexus 7 y aquí tenemos el Apple iPad Mini ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que tiene mejores características? Vamos a verlo Vamos a empezar con el tamaño de las pantallas En el caso del Kindle y del Nexus 7 es de 7 pulgadas Aumenta el tamaño de la pantalla a 7,9 en el iPad Mini Sin embargo y aunque el tamaño de la pantalla es el mayor, la resolución es menor Es de 1024 x 768 píxeles En el Kindle y en el Nexus 7 la resolución es de 1280 x 800 píxeles Con lo cual pueden reproducir contenidos en HD La tecnología de las tres es la misma, es tecnología IPS ¿Qué diferencias reales podemos encontrar en ellas? En el caso del Kindle Fire HD la pantalla tiene mucho brillo, mucho colorido y además se ve muy bien Tiene muchísima nitidez, esto es perfecto para consumir contenidos como webs o como libros Que para eso también está muy dedicado a Amazon La pantalla del Nexus 7 tiene algo menos de brillo que las anteriores Pero tiene la misma nitidez que la del Amazon Es perfecta también para leer webs aunque el brillo hace que se lea un poquito peor que la del Amazon En el caso del iPad al tener menos nitidez Obviamente también las letras y todo eso se va a leer peor si estamos leyendo una web Sobre todo cuando la tenemos en pequeñito En vídeos y en otro tipo de contenidos pues la diferencia entre los tres no es tanta Además de la pantalla lo más evidente que tiene cada uno pues es su aspecto físico Por aquí tenemos la conexión micro USB por la que se recarga Por aquí tenemos una conexión mini HDMI para poder enchufarlo directamente a una televisión Por aquí tenemos el control de volumen, la conexión para unos auriculares El botón de encendido y apagado y bloqueo Y por la parte de atrás tenemos los altavoces que son especialmente potentes y se oyen muy bien Por lo menos comparándolos con los otros dos tablets Si lo miramos de frente nos encontramos con una cámara frontal de 1,2 megapíxeles El Nexus 7 es más sencillito Tiene conexión micro USB aquí Conexión para unos auriculares aquí Control de volumen Encendido y apagado Aquí en esta parte de atrás tiene los altavoces Y por la parte de delante tiene una cámara de 1,2 megapíxeles para realizar videoconferencias En este caso no tenemos conexión HDMI Y tampoco tenemos la posibilidad de tener un adaptador para poder poner HDMI Lo que sí que podemos es pasar los contenidos a través de conexión inalámbrica del Enea En el iPad mini nos encontramos con la conexión Lightning Que es la conexión nueva, ya sabéis que utilizan los nuevos productos de Apple Por aquí tenemos los altavoces Por este lateral tenemos el control de volumen, la tecla de bloqueo Y en la parte de arriba nos encontramos con la conexión para los auriculares Y el botón de encendido y apagado En este caso tenemos una cámara frontal de 1,2 megapíxeles como en el resto de los tablets Con el añadido de una cámara de 5 megapíxeles en la parte de atrás Que además es capaz de grabar vídeo en Full HD Admite conexión HDMI siempre y cuando compres un accesorio que sirve para esta función Terminamos la parte del repaso físico poniéndolos juntos para que podáis ver el tamaño El Nexus 7 con 7 pulgadas es más pequeño que el Kindle Fire también con 7 pulgadas El Kindle Fire tiene más o menos el mismo tamaño que el iPad mini Cuando el iPad mini tiene casi una pulgada más Aunque va a ser un poquito complicado que aprecieis así la diferencia El iPad mini tiene un grosor de 7,2 milímetros El Nexus 7 tiene un grosor de 10,5 milímetros Y el Amazon Kindle Fire tiene un grosor de 10,3 milímetros Respecto al peso tenemos un Nexus 7 de 340 gramos Tenemos un Amazon Kindle Fire de 395 gramos Y el más ligero a pesar de que es el que más pantalla tiene es el iPad mini ¿Por qué el iPad mini es el que menos pesa? ¿Cuándo es el que más pantalla tiene? Pues para empezar porque si os fijáis los bordes los tienen muy 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 bien aprovechados Con lo cual sin ser especialmente más grande han podido meter casi una pulgada más de pantalla Además la construcción es aluminio que es más ligera que los componentes que utilizan los otros dos tablets de 7 pulgadas Fundamentalmente plástico Ya hemos visto cuáles son las diferencias por fuera Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias por dentro Para empezar el procesador En el caso del Nexus 7 tenemos un procesador Tegra 3 de 4 núcleos Los otros dos optan por procesadores dual core En un caso el A5 el de Apple En el caso del Kindle Fire un Texas Omap 4460 La memoria de los dispositivos es de 512 megas De 1 giga y de 1 giga En el caso del iPad mini la capacidad de almacenamiento puede ser de 16, de 32 o de 64 gigas En esas capacidades además hay versiones Wi-Fi y 3G En el caso del Nexus 7 hay versiones de 16 y de 32 gigas Además la versión de 32 gigas puede ser Wi-Fi también y 3G En el caso del Kindle Fire HD existen versiones 16 y 32 gigas Ninguna de las versiones del Kindle Fire HD dispone de 3G En el caso del sistema operativo tenemos dos tablets con Android y un tablet con iOS El Kindle Fire HD dispone de Android pero es una versión Android 4.0 modificada por la gente de Amazon Con lo cual tiene un aspecto y una serie de aplicaciones diferentes al resto de los Android En el caso de Nexus 7 tenemos la versión Android 4.1.2 Y en el caso del iPad mini tenemos la versión 6.0.2 de iOS A la hora de elegir un tablet en base a su sistema operativo Resulta mucho más cómodo cuando ya dispones de un smartphone O de otro dispositivo que integre ese sistema operativo Es decir que si tienes un iPhone seguramente te resulte más cómodo por compatibilidades y demás Utilizar el iPad mini Y si tienes un Android te resultará más cómodo utilizar cualquiera de estos dos Pero ojo mientras el Nexus 7 siempre va a tener la última versión disponible de Android Porque Google se ocupa de que la tenga y vas a tener siempre y poder modificar Y todo lo que tiene Android En el caso de Amazon vas a tener que depender de las actualizaciones que realice Amazon Además en Amazon no existe la Play Store como si que existe en Android Sino que existe su propia tienda de aplicaciones ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de que Amazon tenga su propia tienda? Pues para empezar que hay determinadas aplicaciones de Android que no vas a poder tener Como por ejemplo Gtalk Como punto positivo vas a poder optar a todo el catálogo de contenidos y aplicaciones que tiene Amazon Y que va creciendo día a día ¿Qué más tienen por dentro? Pues todos tienen giroscopio, acelerómetro Y por ejemplo el Nexus 7 cuenta con GPS El Kindle Fire HD no tiene GPS Y el iPad mini depende de que versión te compres Si te compras la versión 3G vas a tener GPS Pero si utilizas solo la versión Wi-Fi no lo tiene El Nexus 7 también cuenta con NFC Es el único tablet que lo integra Y con respecto a las baterías Pues aproximadamente todas duran unas 10 horas más o menos Quizás el que menos dura con respecto a las especificaciones Sea el Amazon Kindle Fire Y ahora vamos con los precios El Kindle Fire HD cuesta desde 199 euros Igual que el Nexus 7 Desde 199 El iPad mini sube el precio 329 euros Y ahora la pregunta que todos estabais esperando ¿Qué tablet me compro? Pues obviamente va a depender de lo que queráis Por ejemplo El Kindle Fire HD es ideal para aquellos que quieren consumir contenidos Que son super fans de Amazon Y que les encanta comprar libros y un montón de cosas De hecho su interfaz está completamente pensada Para que puedas consumir dichos contenidos Es una interfaz que no es muy personalizable Le faltan algunas aplicaciones que debería tener de Android Pero es perfecto para consumir los contenidos Que estamos diciendo Por ejemplo los libros Porque tiene una calidad y una nitidez de pantalla Perfectos para ello Aunque es un poco más pesado de lo que debería Y debería tener una mejor proporción Del tamaño de la pantalla Con el tamaño del dispositivo Si eres un fan de Android Lo tuyo es el Nexus 7 El Nexus 7 es un tablet perfecto para llevar siempre encima Por su tamaño Por la proporción que tiene El peso que además está muy bien Porque son 340 gramos como os comentaba Y también porque dispone de todo lo que quieras de Android Y las actualizaciones día a día que va sacando Google La resolución de la pantalla está muy bien Y su formato de pantalla lo hace perfecto para poder ver películas Ya que es 16 novenos La única pega casi que le hemos encontrado al Nexus 7 Es quizás el brillo de la pantalla Que nos gustaría que fuese tan brillante Y tan colorida como los otros dos ¿Para quién está recomendado el iPad mini? Pues para empezar Para aquellos que tengan un poco más de presupuesto Ya que su precio como os comentaba Empieza a partir de 329 euros Sin duda es el de mejor diseño Es el más ligero 308 gramos El más finito Y sobre todo el que mejor proporción de pantalla y tamaño tiene La pantalla como veis Está muy bien ajustada a los bordes para aprovecharlo al máximo Por contra ya os decía Que la calidad de la pantalla es inferior Ya que no es retina Con lo cual la nitidez es un poquito peor para poder leer No podemos olvidarnos de que sin duda Uno de los mayores puntos fuertes que tiene Apple y el iPad mini En este caso es su tienda de aplicaciones Una de las más amplias y variadas Sobre todo teniendo en cuenta Que todas las aplicaciones que había en el anterior iPad Se adaptan perfectamente al tamaño que tiene el iPad mini En muchas ocasiones me preguntáis sobre las aplicaciones Y sobre si las de Apple son todas de pago o no En este caso todas las tiendas de aplicaciones Tienen aplicaciones gratis y aplicaciones de pago Esto no significa que todas las aplicaciones de pago sean buenas Ya que existen en todos los sistemas operativos Muy buenas aplicaciones gratis Pero obviamente si hay determinadas aplicaciones que te gustan Y que esperas que sean buenas y no tener publicidad Pues a lo mejor vas a tener que pagar por ellas Ya sea en Android o en iOS Y esta ha sido la comparativa de hoy Tres opciones diferentes para tres tipos de personas diferentes Podéis encontrar por aquí los vídeos de los distintos análisis Que hemos realizado de estos equipos Y no os olvidéis de que también están analizados Con un montón de gadgets más en Clipset.net La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.